Vean el Reforma. ¡Producción! El Reforma. Pero no hablemos de las notas, que eso ya sabemos. Que todas están en contra. Pero no, 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 no. Vamos viendo la página editorial. Y luego vamos a hacer lo mismo con el Universal. Pero miren, mentir con la verdad. La siguiente. No, este es muy objetivo. Es independiente, profesional. En contra, pero sí. Ya llevamos dos, ¿verdad? A ver la otra página. Este también es muy objetivo. Este engañaba. Así como Carmen Aristegui y otros. De ser independientes. Nunca le tuve confianza. Y sabía que era falso. Y que poco a poco iba a ir mostrando cada vez más el cobre. Y no me equivoqué. ¡Ah, la caricatura! Este siempre ha sido un caricaturista de derecha. Afortunadamente no se le entiende mucho. Esto es lo que estamos padeciendo. Pero, ¿qué puede esperarse de los dueños del reforme? Si se han dedicado por décadas a manipular. Entonces, un periodismo conservador, reaccionario. Un boletín de la oligarquía. Pero este es un ejemplo. Además, como hay elecciones, están desatados. Yo pienso que van a cambiar. Porque hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Y la realidad siempre se impone. Y la verdad siempre se abre paso. Porque además, ya esto, pues cada vez tiene menos importancia. Es menos la gente que se deja manipular. Sería muy bueno saber cuántos leen a Sarmiento, cuántos leen a Catón, cuántos leen a Guayo. Nada. Les pagan bien. Porque no les importa mucho. No les importa que los lean. No viven de eso. Viven de la publicidad. Y además, si se dan cuenta, todos los artículos, todos en contra mía. Entonces, ¿para qué les pagan? ¿Qué son, al final de cuentas, mercenarios? ¿Golpeadores? ¿Para eso les pagan? Porque todos, ¿eh?